y qué tal qué tal amigos cómo están espero que estén bien bastante bien en esta ocasión me encuentro en la ciudad de guayaquil así es amigos me encuentro en la ciudad de guayaquil tal vez estarán preguntando Efra, ¿qué no está naciendo aquí?, ¿por qué viajaste tan lejos?, pues nada amigos, me viajaste desde la ciudad de Quito hasta Guayaquil nada más y nada menos para conocer a un queridísimo youtuber que se llama Nandito Inergelín aquí abajito apareció, estamos aquí en la bella ciudad de guayaquil así que ya lo saben amigos no se pierdan este vídeo porque lo llevaría a mi panita Efra a recorrer todo Guayaquil y él va a ser mi guía personal, aplausos, bravo, bravísimo, así que ya lo saben amigos no se pierdan que vamos, ¿qué nomás vamos a conocer Efra?, ¿tú quieres probar el delicioso? si me muero por probar Nandito ese delicioso el cebollado, ya lo sabes, treparse a la aerovía y también el famoso parque de las... ay no, qué bella, de verdad que es una maravilla, según que viste las fotos, el parque de las iguanas no tiene comparación amigo, es una belleza de parque la aerovía que contaron recién también está interesante, ¿no es cierto? claro, no, del lado de allá, es la aerovía que lleva de Guayaquil a Durán, ya nos vamos a trepar un poco miedosito, al lado de este cuento que ya me pude trepar, así que estás a morir del miedo, ya lo verás eso espero que no pase, pero bueno, vamos a darle amigos, te vamos a dar, nos vamos a la aerovía ya vas a ver Efra que el arranque es lo más miedoso, vas a sentir como que en los huevos mecánicos el Playlamp, a ver si se le llega de la cara uy, estoy un poquito nervioso, ya cerró la puerta, ahorita no me puedo ni como bajar así déjame ver un poquito de agua antes de... me olvidé que estaba en cuenta bajita ay, 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 son de... ay, 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 ay yo le dije, yo le dije que la... ay, 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 ay así que ya lo saben, el que se trepa en la aerovía, la salida es la... la más miedosa la salida está un poquito miedosa, de verdad, pero... todo miedos ya, esto no lo traemos a unos 50 metros de alto, sino pero ya... más o menos, sí, ve, mira, a nosotros nos tocó la cabina blanca, queríamos la azul, pero nos tocó la blanca o sea, no sé qué tan seguro será, pues eso también es otro dato muy importante qué tan seguro será, o sea, si es que le mueven esto creo que... si la cabina así se mueve, de verdad pero miren, miren nada más cómo está el camarógrafo miren, el camarógrafo... el camarógrafo es el que está que sufre más que todo ahí está nuestro acompañante, porque deja que entrar de dos en dos uno en una esquina, otro en otra esquina y acá está pues ahí, yo con mi panita de Fradiga y Víctor ahí él acá y yo acá también ahí sí, estamos aquí... haciendo el equilibrio subes y bajas y... muy... ya no puedo más que decir porque me va a salir el corazón de tanto miedo ya yo de pronto creía que una persona que tiene fobia a las alturas no se lo recomiendo realmente no aptos para... para miedosos como... tendrá un nombre... las personas que le temen las alturas me imagino que sí, ¿no? sí para... cardíacas bueno, sí, las personas cardíacas también de pronto pues no, ¿eh? sí, claro y... yo dudo mucho que mi abuelita se trepa en esto oye, porque mi abuela solamente para cruzar un puente ya... hace un escándalo, por ejemplo, nos fuimos a baños una vez y no quiso cruzar un puente nos fuimos al manto de la novia toditos y ella se quedó por no cruzar el puente me da miedo, así que yo dudo mucho que ella se trepa en este tipo de... de transportes y lo peor que se mueve mucho porque estamos bien sequetitos un niño travieso esto va como rompo a un lado a otro lado mueve mira, ve, tenemos la primera parada mira Víctor, ve la primera parada y Julián Coronel ahí abajo dice Julián Coronel vamos a sentir el arranque porque dicen que en esta parte aquí donde estamos sentados que arranca más fuerte y allá que nos sienten pero creo que es el miedo y yo por eso nos cambiamos al camorógrafo para allá y ahora acá si no tengámoslo que el tuyo va a empezar ahora, Róder Róder aquí, lupísimo ahí, ahí, ahí ¡ahhh! ¡ay", si he.. oye, lažimie oye la Äpfle, la Do este es el cementerio de Guayaquil, la澤 pero por esta vez creo que no, no nos vamos a ir Oye, pero esta lámpara estando aquí, trepado a 50 metros de altura y que nos pasen por encima del cementerio, oye, ¿cuál es la indirecta? Prometo, brometo, ¿no? Esa es la indirecta, o sea, mira, a ver, graba el cementerio, ahorita la haya, para que la gente vea, ahí está, bueno. Aquí, aquí, este, tengo enterrado, creo que un familiar mío nomás, mi abuelo, de parte de madre, lo tengo. ¿Ese cuánto tiempo tienes enterrado aquí? Ya, más de 20 años, ya, ya tiene bastante tiempo. Pues sí, sabes que yo siempre he querido visitar allá, no sé, pero nunca he podido ir. Solamente de los lejos he podido ver esa estatua de allá arriba. Y debe tener algún significativo y también debe ser accesible, porque no creo que no hay nada. Claro, sí, oye, pero te cuento que no he escuchado a nadie que se ha ido hasta allá. Hasta la vez es un misterio y ni he preguntado si es accesible. Miren, vea, ya viene la café, viene vacía. Vamos a ver si saludamos a algunos vecinos, ¿qué tal te parece? Sí, sí, vamos a saludar a la gente a ver cómo reacciona, ¿ya? A ver si es que nos responde el saludo. Bueno, ahí nos responde el fantasma, no me va vacía esa cabena. Venga de aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Vamos a saludarle, a ver si... A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Hola! Esa es una pareja que va muy seria Pero la verdad que esta muy interesante no se cuantas de covias hay aquí como se podría decir, aerovias osea como se llamara esto de aquí la cápsula No se lo puedo decir, pero de verdad que si bastante Mira estamos en la cabina ahorita 138, ahí está el suelo 750 kilogramos aguanta eso máximo 10 personas Ahorita donde estamos ni idea Ah ya Efra te presento al hospital Bernaza vendría a ser Ah este es del hospital Si este es un hospital de Guayaquil este es el hospital Bernaza del lado de allá Más allá está el lado de la entrada de emergencia Los mandan de verdad que nos mandan bastante indirecta si se dan cuenta ya que del partido aquí está el hospital El hospital Oye si es el hospital Oye eso es recorrido Que ponen encima el hospital encima el cementerio Y nosotros con un miedo ya aquí Miren amigos que ahorita vamos a llegar a acá Bueno yo aquí aquí Guayaquil no se como le dice Pero allá en Quito le decimos la rueda moscovita Pero según que veo no es igual a la rueda moscovita que allá de Quito o en otros lugares Miren que ahí esta tiene el logotipo de Banco del Pacífico Creo que esta patrocinado Este es el malecón 2000 y esta es la área digamos de huevos Sí y rueda moscovita también le llamamos Vamos con creo que ya de aquí ya llegamos a Durán me parece ya Este sería el último recorrido Efra Mira del lado ya te presento Efra Este es el barrio de las Peñas Un lugar muy turístico acá también en Guayaquil buenísimo Este es el barrio de las Peñas? Sí el famoso así que ya lo sabes si te quedas Bueno hoy día estamos domingo pero bueno Y la próxima ocasión si te saco con unas guayaquileñas te presento si deseas Y vamos a llevar una Te quiero una guayaquileña pero Nada mentira Ahí esta eh Mira eh lo que estábamos hablando La rueda moscovita Es una mega mega rueda moscovita En Quito es más pequeña la verdad Aquí está algo enorme Bueno no sé si estoy equivocado Efra Pero hasta donde yo más o menos tengo conocimiento Había leído que esa rueda moscovita Ya La había Era un obsequio de Rusia Que le hizo al ex presidente Digo al ex presidente Digo a la alcaldía de Guayaquil Es que en verdad oye aquí Ya estando aquí ya da como una sensación media Así que las personas que ya lo usen como medio de transporte Van a tener que Que están psicológicamente preparados a acostumbrarse Si ya se acostumbran Bueno creo que uno día y noche O sea se acostumbran Bueno creería yo porque Igual les comento la cosa Se acostumbra rápidamente Bueno creo yo mi punto de vista Pero yo si me lanzaría si es que de aquí lanza Una emergencia Me lanza Cuando te abra las puertas Y si sabes nada Efra Claro pues es un tibron Y usted sabe nada ahí el otro acompañante Yo no Y tú Víctor sabes nada A ver vamos a ver que Víctor nos va a decir si sabe nada Yo por lo menos sobrevivo Sobrevive Sobrevives a la causa ya Pero si era miedo Víctor ha sido el más miedoso de todos Ahí hasta que te esta entrando la llamada aquí Tu ahí tu novia Efra No es que paso yo estoy disponible Para alguna chica guayaquileña Ah ya a ver Efra no se quiere ir sin una guayaquileña Ya te va a presentar a mi hermana Ay Lisset me va a matar Lisset Ñaña si estas viendo este video es mentira Ahí esta tu tu compañero Ahí esta ve Ve tu futuro Mi futuro cuñado Ve Ñaña querida Lisset voy por ti A ver voy haciendo para Lisset Tranquila chica baby que voy por ti Pero Efra lo que no sabes que mi hermana no sabe cocinar Si que esta jodido No No Ahí ya no quiero Ya si te la devuelvo Ya que me haga un Un huevo quemado Si Y bueno llegamos ve Ahí ve a la estación de Durán Acá es Efra Donde nos trae este La La aerovía Acá Durán Más o menos cuanto tiempo que crees que hayamos recorrido hasta acá Más o menos para las personas que saben viajar son de 20 a 30 minutos aproximadamente lo que alcanzamos a calcular Pero ya vamos a lo que es el retorno No cierto Si Solamente vinimos a conocer nada más Y No No Vamos a embarcar y A probar el encebollado guayaquileño Si te gusta la cebolla no Claro que paso pues Es que el encebollado sin cebolla ya Pero acá el encebollado se lo come con chifle No Allá también ayer le comemos con chifle Con canguil no Con costado Aquí critican a los guayaquileños que comen el encebollado con canguil Es como que no No va No porque paso es riquisimo A mi personal me encanta Yo lo sabia A ver esta el canguil versus el chifle Ahí esta Quiten y este cierre y costa Pero bueno vamos otra vez al retorno Queridos amigos miren que ahorita como pudieron ver acabamos de llegar al tope Al final de esta trayectoria a Durán Pues nada amigos ahorita nos vamos a despedir con este hermoso video con estas imágenes Ahí esta pues Ya estamos retornando a Guayaquil nuevamente Imaginense no mas este rio se para de Guayaquil a Durán Y bueno ya estamos de regreso Ya le enseña a Efra lo que es este El recorrido Guayaquil a Durán En la aerobía y no se pueden perder el próximo video cuando Efra pruebe el encebollado con chifle Con chifle Yo con tostado No el me va a dar con canguil a mi y yo le voy a dar con chiflar el encebollado Vamos a ver Y ya estamos de regreso con Efra Y Nandito Y E N D Chao 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 Gracias.